Rodolfo el reno Rodolfo no podía ser feliz Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo por Rodolfo sensación Y desde aquel momento todo el mundo lo aplaudió Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo por Rodolfo sensación Y desde aquel momento todo el mundo lo aplaudió Todo el mundo lo aplaudió Todo el mundo lo aplaudió